En la primera sesión ordinaria del mes de febrero del Consejo Edil de la Municipalidad Provincial de Canchis, se acordó con siete votos a favor, dos en contra y una abstención, realizar el convenio marco con la unidad ejecutora 401 Red de Salud Canas Canchis Espinar, que consiste en darle ambientes de la clínica municipal en sesión de uso. Y el otro detalle, si hay abstenciones, tiene que sustentar por qué motivo. Acá no hay para qué, para qué, conozcamos cuál es la pretensión. Entonces pasamos a votación. Los que estamos de acuerdo, que este firme convenio marco con la red de salud Canas Canchis Espinar, también se acordó bajar la remuneración del alcalde y dietas de los regidores, el cual sería de 5.850 soles como remuneración del alcalde provincial y 1.755 soles como dieta de los regidores. Por consiguiente, la población electoral de la provincia de Canchis también está a nivel provincial en 7.003 electores. A nivel distrital, no, 70.003 electores. A nivel distrital solamente tenemos 40.000 electores. Exactamente 40.654 electores. Con lo cual, ubicándonos en la tabla anexa al decreto 0.25 que regula la determinación de la remuneración del alcalde, estaríamos en la escala 11, que establece de 40.001 a 60.000 electores. Que fija una remuneración de 4.550 nuevos soles, más los 1.300 nuevos soles por tratarse de municipalidad provincial. La municipalidad provincial de Canchis se integrará a la mancomunidad Canche, con la finalidad de participar en los proyectos de financiación concursable, como Foniprel y otros. El otro punto que vamos a tocar es la integración de la mancomunidad Canche, que estamos pidiendo de que nosotros nos integramos a la mancomunidad Canche, para poder tener los proyectos concursables, ya que ha ido avanzando, nuestra administración estaría quedando fuera de la una mancomunidad, y por tal motivo, podríamos perder recursos económicos, por supuesto, por libre ya, está en el primer concurso, que dentro de los dos meses ya vamos a tener que presentar la documentación, y son 10 puntos de menos, y no estamos en una mancomunidad. Entonces, dentro de esto, con esta certificación, es importante participar, y lo que decía acá el doctor muy bien, porque es la única forma de poder desinfectar. Frente al problema del colegio emblemático Mateo Pumacagua, el alcalde viajará a la ciudad de Lima para dialogar con el ministro de Educación, y ver el problema de la culminación de su infraestructura, junto a una delegación de maestros y padres de familia. Porque, en verdad, perdemos el tiempo haciendo los pedidos acá, sino tenemos que ir directamente al ministro de Educación, para que nos dé el programa, y nos dé el presupuesto que es de implementación, y también las observaciones que tienen. Porque en el mes de abril, ya debería estar todo y encaminado a todo este proyecto. Yo creo que es una necesidad, un corrido bastante importante de nuestra provincia, darle el respaldo conveniente, y, igualmente, a todos los centros educativos. Pero, en este caso, es oportuno estar presente en esa delegación, para que la municipalidad provincial, esté conjuntamente con sus hermanos, haciendo el pedido correspondiente. Para buscar, realmente, la autorización estaría dada. Ya. Aprobado, entonces. Finalmente, el alcalde agradeció a los regidores, por el nivel de trabajo, en esta sesión de Consejo Edil Ordinario, correspondiente al mes de febrero. Ya. Me ha gustado, agradecer por el nivel de profesionalismo, a los señores regidores, a todos. Yo veo que acá, ya tomamos decisiones, con discusión, con planeamiento, no ha habido oposición, como se dice, de cosas individuales, sino, de un trabajo en equipo. Felicitamos a cada uno de ustedes, y sobre todo,